Aquí explota, what? El poblacional retorna, sí, 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 sí Ficroni en las tornas, ah Gober de portavoz, así suena, bro Rap crudo, ah, ah Traje rap, traje rap para que tomen, para que tomen conciencia Hoy dejo los renglones, mi cojones y no hay vuelta Me escurro entre la grieta del muro que deja en su cabeza La ideología burguesa con su puta prensa Quieren callarme, pero nací gritando Y una vez que los ojos abren, ya no sabe cerrarlo Su país donde es el pobre roba, la cara lo espera Si lo hace un empresario, claro, llega la moneda Mi texto es político, de un contexto político Creado por decisiones políticas, significa Que si mi ra es político, no hay por qué crean políticos Es porque tengo mi propia opinión y visión crítica Simple la conclusión del tema Si no eres parte de la solución, te haces parte del problema Hacer rap, alucinar y denigrar a la mujer O pa' contar la realidad y revelarse contra el poder Soy quien prendió fuego a tu ego, así que atento escuche Pa' que el gobierno no culpe luego el pueblo mapuche Soy quien subierte el lenguaje, me que trepe en un paisaje de frase Como a montaje que es inveter Sigue dura mi postura firme Contra esta dictadura que te agula y te hace jurar que eres libre Este es el camino que sigo, no hay quien me detenga Tendrá que tapar matiros, Rodrigo Cisterra Y en cualquier lugar que venga la muerte Bienvenida sea mi ideal, se queda mi gente Prepárate, orgánízate y levanta la frente Identifica al enemigo, el futuro es el presente Y en cualquier lugar que venga la muerte Bienvenida sea mi ideal, se queda mi gente Entre tantas telecompeticiones, reggaetón Yo escribo rap con R de revoluciones, cierto Ser un revolucionario mi proyecto Pero soy humano con defectos, paro igual que el resto También estoy dominado, pero a pesar de esto No me he conformado puesto que me paro y lo intento Ya no hay moderación, yo voy por la liberación La alteración de la sociedad entera es la operación Generación que no esperaba y sobra de nadie Que sabe que cambios reales hacen sin permiso Y en la calle, y no te hablo de copete, cuento y vacilón Simplemente porque de carrete ya hablan reggaetón Prefiero hacerme frente a los medios de comunicación Contándole a mi gente como viente la televisión Yo también pienso por mí mismo y creo que el relativismo No sirve a parar o deja donde mismo Por eso me defino, voy contra el capitalismo Y grito quiero poder popular y sigo firme digno Tú no harás que yo calle, ni los rapes me doman Tú no harás que yo pare, mejor que me lo coman Porque esta es mi misión, mi vocación, definición Contribución, mi posición Y está claro, rapeamos con los bienes barro ya Y no hacemos rap al pueblo, somos el pueblo haciendo rap Y no vale una amiga lo que diga todo el mundo Si los perros chillan significa que les pica el punto Se viene tiempo duro y hay distintos rumbos Estas son mis cartas en el asunto Tengo bombas de ritmo al campo de batalla Vengo a contarte un poco lo que otros raperos se callan Y en cualquier lugar que venga la muerte Bienvenida sea mi ideal, se queda mi gente Prepárate, organizate y levanta la frente Identifica al enemigo, el futuro es el presente Y en cualquier lugar que venga la muerte Bienvenida sea mi ideal, se queda mi gente Entre tanta telecompetición y reggaetón Yo escribo rap con R de revolución Ok Déjenme decirle algo Aunque le pueda parecer rico Un revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor Amor a la humanidad Amor a la justicia Y a la verdad Es imposible pensar En un revolucionario auténtico Sin este proyecto Ahora sí, muchas gracias gente Disculpen si no me da el aire por ahí Son temas que no están bien ensayados